Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pico Y un porfía está blanco Y un gancho y amarillo Y por el parque les veo pasar Cuando se besan no pasan fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello De polvos pica, pica, su tema amor Devuélvame a mi chica Te retojeras entre polvos pica, pica Suprema amor Devuélvame a mi chica Te retojeras entre polvos pica, pica Y de que me lo sucese Y se ha comprado el fin que sé Y voy a destrozar el coche Lo tengo preparo Voy esta noche No te reirás nunca más de mí No sé cómo me vas a morir Tú me quitaste lo que más querías Y volverás conmigo Volverás algún día ¡Supre, mamón! Devuélvame a mi chica Te retojeras siempre por los pica-pica ¡Supre, mamón! Devuélvame a mi chica Te retojeras siempre por los pica-pica ¡Supre, mamón! ¡Supre, mamón! ¡Supre, mamón! ¡Supre, mamón! ¡Suscríbete!